por Corredor Empresarial S.A. Son las 10 y 50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6567 de Superastro Luna. Para hoy viernes 11 de febrero nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Estatal de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se ciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se ciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado, se ciertan las dos últimas cifras y el signo. Muy atentos, tenemos el número ganador. Es el 9, 3, 9, 2, el signo Géminis. Repito nuevamente, 9, 3, 9, 2, signo Géminis. 93, 92, signo Géminis. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y no olviden consultar en nuestra página web. Los resultados.